La Vida La Vida La Vida Estoy perdido por tu amor Como una bala perdida Estoy perdido por tu amor Me enamoro, me ilusiono Y luego se fue con otro amor Me enamoro, me utilizo Y luego se fue con otro querer Quien te quiere No se va Ni te deja ir Simplemente Te utilizo Y se fue con otro amor Por eso pienso morirme Morirme por su amor Por eso pienso matarme Matarme por su amor Voy a tomar Voy a beber Hasta lograr A olvidar Voy a tomar Voy a beber Hasta lograr A olvidar Orgullosos Voy a tomar Voy a beber Voy a beber Ahora Cusco Arequipa Dos Uno Puerto Zapatear Zapatearita Tú y yo Bailamos Gozamos Tú y yo Bailamos Gozamos ¿Cómo dicen? Zapateando 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 Bailamos Bailamos Así Cúzalo Así Amore